Música Vamos a tener hoy día métodos operativos, dos métodos, el método del rectángulo y el método de las equivalencias. ¿Rectángulo por qué? Como ustedes ven, acá está dibujado un rectángulo y las equivalencias es como quien digo, como quien dice, 5 kilos de arroz, el precio de 5 kilos de arroz equivale a 8 kilos de azúcar, por decir, en precio. A eso se llama equivalencia, o si no, 3 botellas de aceite equivalen, por decir, a 2 gaseosas, a 2 botellas de gaseosas, el precio de 2 botellas. Eso se llama equivalencia, ¿ya? Entonces, o equivalencias entre el precio del dólar y el yen, que es una moneda japonesa, a los que saben. A eso se llama equivalencia, ¿bien? Bien, vamos primero al método del rectángulo. Ahorita, solamente para que vean cómo es el método del rectángulo, la forma que van a hacer, van a dibujar un rectángulo. Y en esos problemas, van a escuchar la palabra sobra o falta. Cuando ustedes vean un problema donde le dicen, si compro 15 manzanas, me va a sobrar 3 soles. Pero si compro 18 manzanas, me va a faltar 7 soles. Ese es un problema del rectángulo. Sobra, falta. Cuando ustedes vean el problema sobra, falta, es un problema del rectángulo. O también puede ser gana o pierde. Si ustedes ven en un problema donde dice gana, pierde, es un problema del rectángulo. ¿Bien? Ahora les voy a enseñar cómo colocar. Hay cuatro cantidades que las vamos a colocar así. Cuatro cantidades en estos vértices. Va a haber cuatro cantidades que les voy a colocar en estos vértices. ¿Listo? Ahora les voy a explicar luego en el PPT. Y el de las equivalencias, esto significa equivalente. Miren chicos. Esto de acá significa equivalente. Por decir, 5 kilos de arroz equivale a 8 kilos de azúcar. 2 kilos de azúcar equivale a 1 kilo de huevo. Por decir. ¿Ya? Se van dando las equivalencias. Donde en ninguna de las columnas se debe repetir lo mismo. Si acá pongo arroz. Cuando me vuelvan a ver una equivalencia de arroz, ya no lo pongo, no lo debo colocar debajo de esta columna. Sino al otro lado. Arroz. Si acá tengo azúcar, debo colocar azúcar. Si acá tengo aceite, acá debe estar el aceite. Son equivalencias entre medidas. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar con esas equivalencias? Como dice acá, se va a multiplicar. Y esa multiplicación la voy a colocar acá. Estos valores que coloque ya acá, lo voy a multiplicar. Estos valores que coloque ya al otro lado, lo voy a multiplicar y se va a dar una ecuación. Donde solamente va a haber multiplicación. ¿Listo? Va a haber una incógnita ahí. Bien, pasemos al PPT para que se vea más claro. Pero eso es el esqueleto de lo que van a hacer. ¿Bien? Vamos. A ver. Un ratito. Acá. Listo. Miren chicos. El método del rectángulo. Este método es posible aplicar cuando en el problema existen dos cantidades que se excluyen. ¿Qué significa? Cuando haya una mayor que la otra. Siempre va a haber dos cantidades. Una mayor que la otra. Donde en una sobra y en la otra falta. ¿Bien chicos? En donde una de las cantidades sobra y en la otra falta. Miren, ahí está el rectángulo. Acá se ponen las dos cantidades. Miren. Bien, en estos dos se van a restar. ¿Ya? Se va a restar. En estas dos cantidades que se van a colocar a este lado del rectángulo. Se van a restar. Ahí dice, se resta. Y al otro lado que se van a colocar en los otros dos vértices. Dos cantidades donde está sobra y falta. Se va a sumar. ¿Bien? Se va a sumar. ¿Listo? Entonces, las cantidades que ustedes coloquen al lado izquierdo, A y B, se van a restar. Y las cantidades que coloquen al lado derecho, donde está sobra y falta, donde cuando ustedes escuchen el problema sobra y falta, esas cantidades van a colocarla acá. Y se va a sumar. Luego, ¿el resultado cuál sería? Esta suma de estos dos, de los que sobra y con los que falta, entre la resta de estas dos cantidades. ¿Vieron? ¿Están viendo? El resultado va a ser la división entre la suma de lo que sobra y con lo que falta, entre la diferencia de estas dos cantidades que están al lado izquierdo. Vamos a ver un problema. Miren, chicos. Vamos a ver un problema. Miren, acá hay un problema. Vamos a subir un ratito. Bien, el problema. A ver, un rato. Bien, acá hay un problema. Se tiene un número de objetos. A ver, perdón. Se tiene dos cantidades, nueve y doce. ¿Ya? Que son revistas. Mira, acá está el problema. ¿Qué dice acá? Si compro nueve revistas Yang, ese es el nombre de la revista, me sobran quince soles. Es decir, yo voy a la tienda, compro nueve revistas y me sobran quince soles. ¿Ya? De la cantidad de plata que tengo, compro nueve revistas y me sobran quince. Pero si voy a la misma tienda y adquiero doce revistas, ya no me sobran. Esta vez me falta seis soles. Me está preguntando hallar el precio que cuesta la revista. Muy bien. ¿Qué van a poner en los datos? Las cantidades de revistas. En un lado nueve. Miren, acá coloco nueve. Y acá doce. ¿Listo? Si compro nueve revistas, acá está nueve. Miren, chicos, nueve. Voy para acá y coloco en este vértice lo que me sobra. ¿Cuánto me sobra? Dieciocho soles. Bien. Nueve revistas, dieciocho soles. Miren, observen. Nueve revistas, me sobra, sobra. Arriba va, sobra. Dieciocho soles. Y si compro doce revistas, pongo acá abajo la otra cantidad, que es doce, me falta seis. Entonces, acá pongo la cantidad, lo que me sobra. Acá pongo la cantidad, lo que me falta. Luego, la pregunta es hallar el precio de la revista. ¿Qué voy a hacer? Como decía ahí, lo que sobra se va a sumar a lo que falta. Lo que está en el lado derecho se van a sumar. Ahí está el signo de más. Estas dos cantidades se suman. Y luego, esa suma se va a dividir entre la resta de estas dos cantidades. Doce menos nueve. ¿Listo, chicos? Entonces, acá sumo dieciocho más seis y acá resto doce menos nueve. Dieciocho más seis es veinticuatro. Doce menos nueve es tres. Si yo divido veinticuatro entre tres, me sale que cada revista cuesta ocho soles. Bien, chicos, vuelvo a repetir. Es decir, pongo acá el primer dato. Nueve revistas, me sobra dieciocho. Doce revistas, me falta seis. Lo que está acá al lado derecho se suma. Lo que sobra más lo que falta se suma. Y lo que está acá al lado izquierdo se resta. Y ahí le va a salir cuánto cuesta la revista. Vamos a otro problemita. ¿Ya? Vamos a otro problemita. Ahí están viendo. Bien, chicos, para que vayan viendo, vamos al otro problemita. Bien, acá. A ver, un ratito. Ejemplo tres. Bien, si compro veintiún relojes, pongo veintiuno. Miren, chicos, voy colocando, dibujo mi rectángulo y voy colocando. Miren, si compro veintiuno, coloco veintiuno acá, me sobra veintiún soles. Acá al lado derecho lo pongo lo que me sobra, veintiuno. Bien. Bien, y si compro veinticinco relojes, lo coloco abajo, coloco a este lado, me falta cincuenta y un soles. Entonces, para hallar cuánto vale el reloj, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar el lado derecho y dividirlo entre lo que está al lado izquierdo. Bien, la sumo veintiuno más cincuenta y uno y divido entre veinticinco menos veintiuno. Sería entonces, en este caso, setenta y dos entre cuatro, que sale dieciocho soles. ¿Listo, chicos? Ese sería el precio del reloj. Entonces, yo ni bien leo el problema, pongo la cantidad y lo que sobra. Pongo la otra cantidad y lo que falta. Finalmente, sumo esos dos y lo divido entre la resta de estos dos que están al lado izquierdo. Muy bien, chicos. Y acá un ejemplo cuatro para ir terminando. Dice, para ganar doscientos soles, para ganar, es decir, voy a ganar doscientos soles. Yo le dije que puede ser sobra-falta, pero también puede ser gana-pierde. Para ganar doscientos soles, debo imprimir seiscientos cuarenta. Es decir, con seiscientos cuarenta boletos voy a ganar doscientos soles. Pero con doscientos diez que vendí, estoy perdiendo quince soles. Ahí está. Acá, con doscientos diez boletos, pierdo. Con seiscientos cuarenta boletos, gano. ¿Bien? Puede ser sobra-falta, pero también puede ser gana-pierde. Listo. ¿Qué hago? Lo mismo que acá. Sumo estos dos. Doscientos más quince. Y lo que están al lado izquierdo, que son las cantidades de boletos, lo resto. Seiscientos cuarenta menos doscientos diez. Y ahí vamos a ver que va a sumar doscientos quince. Entre cuatrocientos treinta, en este caso me va a quedar un medio. Que en este caso sería cero coma cincuenta céntimos. Bien, chicos. Ese sería el método del rectángulo. Donde me van a dar cantidades, me va a sobrar. O me va a dar otra cantidad y me va a faltar. Todos esos valores los coloco en los vértices del rectángulo. Como está acá. Miren. En los vértices los coloco. ¿Listo? La cantidad, lo que sobra en plata. La cantidad, lo que pierde. O lo que falta, mejor dicho. Lo que falta. Bien. Ahora vamos al otro método que también, verdad que es bien fácil el método. Eso lo hemos visto el año pasado también. De la regla conjunta o también llamado método de las equivalencias. ¿Ya? Regla conjunta. También se le llama al método de las equivalencias. Bien. Vamos a un problema. Porque ya les expliqué acá. Vamos a ir a un problema. Miren, chicos. Problema. Miren. Miren, chicos. Acá está el problema. Si con cuatro canicas. Miren. Miren, miren, chicos. Miren. Acá voy a colocar donde puse esos simbolitos. Miren. De equivalencia. Si por cuatro canicas. Esto es rápido. Ponen cuatro canicas. Equivale a un dado. Miren. Luego dice tres dados. Miren, chicos. Cuando se repita dado. En este caso se repita la misma. Ya no voy a colocarlo en la misma columna. Lo tengo que colocar en la otra columna. No se puede repetir dados dados en una misma columna. Por eso que lo pongo acá. Tres dados equivalen a un yo-yo. La pregunta es. ¿Cuántos yo-yo se obtendrían con 108 canicas? Como me están preguntando cuántos yo-yos. Yo no voy a poner acá X. Donde voy a poner X es al otro lado. No se puede repetir yo-yo-yo-yo en una misma columna. Se tiene que poner en columnas diferentes. Entonces, como me están preguntando cuántos yo-yo. Ahí voy a poner X. Porque no conozco cuántos son. Es una incógnita. Y dice que eso equivale a 180 canicas. Miren, chicos. Apareció canicas. Que fue con lo que iniciamos. Canicas, canicas. Miren, chicos. Esto es muy importante. Acá tengo canicas, canicas. En dos lados diferentes. En dos columnas diferentes. Acá tengo dado, dado. En dos columnas diferentes. No se repite en una misma columna. Y acá tengo yo-yo-yo-yo en dos columnas diferentes. Luego que he hecho eso, chicos, voy a multiplicar. Voy a poner una raya y voy a multiplicar lo de cada columna. Miren. Cuatro. Ahí está el cuatro. Por tres. Y por X. Y a eso sería a un lado. Al otro lado tendría uno por uno por ciento cinco. Luego multiplico uno por uno o uno. Por ciento cinco, ciento cinco. Cuatro por tres, doce. Doce por X. Como este está multiplicando, y yo quiero hallar el valor de X, este doce pasa a dividir. Esto ya saben por ecuaciones. Lo que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y luego voy a dividir esa cantidad que es ciento ocho, ¿no? Ciento ocho entre doce, nueve. Quiere decir que la cantidad de yo-yos que se obtienen para ciento ocho canicas es nueve yo-yos. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, chicos. Cuando ustedes hagan las equivalencias, no se puede repetir en una misma columna la misma magnitud. No puedo poner dados, dados en una misma columna. No puedo poner canicas, canicas en una misma columna. Diego Bravo. ¿Ah? Ahí están, ahí veo que se levantan, que están ahí haciendo otra cosa. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Y al final, acá tengo otro problemita. Miren. Miren, chicos. En una feria agropecuaria, siete gallinas, ponen siete gallinas, equivalen lo mismo que dos pavos. Acá ahora ha empezado de acá abajo, miren, chicos. Pero es recomendable que empiecen de arriba, ¿ya? Acá han empezado de abajo. Miren, chicos. Ustedes van a empezar con esto, con lo primero. Siete gallinas cuestan lo mismo que dos pavos, ¿ya? Luego dice, catorce patos cuestan lo mismo que cinco pavos. Entonces, yo no puedo poner pavos en la misma columna. Entonces, pongo acá que catorce patos equivalen a cinco pavos. No pueden estar en la misma columna, chicos. En la misma columna. ¿Bien? Por eso es que acá está pavos y acá está pavos. Luego dice, tres conejos cuestan lo mismo que ocho patos. Tres conejos cuestan lo mismo que ocho patos. Entonces, patos ya no se puede repetir en la misma columna. ¿Ya? Todos tienen que ser distintos acá. Miren, acá todos son distintos. Patos, pavos, gallinas. Acá conejos, patos, pavos. Y luego dice que tres conejos, tres conejos cuestan lo mismo que ocho patos. ¿No? Finalmente, la pregunta es, ¿cuánto costarían cuatro gallinas? Ajá. Acá yo no tengo gallinas, entonces lo pongo acá. Cuatro gallinas. Si un conejo cuesta treinta soles. Allá, acá hay otra equivalencia. Un conejo, acá estaba conejo, cuesta treinta soles. La pregunta es, ¿cuánto cuestan cuatro gallinas? Entonces, ninguna, observen bien lo que les estoy diciendo. Acá no debe repetirse ninguno. Si yo veo que ustedes colocan acá soles y tienen soles, está mal. Si yo veo que ustedes colocan acá patos y acá patos es porque está mal. Todo se coloca en columnas diferentes. Patos, patos, conejos, conejos, soles, soles, gallinas, gallinas. Dos en las dos columnas diferentes. Luego de eso, ¿qué tengo que hacer, dije, chicos? Multiplico. X por uno, por ocho, por cinco, por siete. ¿Y qué hago acá? Cuatro por treinta, por tres, por catorce, por dos. Ahora, acá hay una cosa, chicos. Acá hay una cosa. Yo no les recomiendo multiplicar porque se van a complicar. Preferible, chicos, preferible es que lo pasen solamente así. No que lo multipliquen para que luego solamente simplifiquen, ¿bien? Solamente van a simplificar, ¿bien? Entonces yo digo 120 entre 5 me queda 24. Y luego voy simplificando la mitad de 24, la mitad de 8 y así voy haciendo. Y al final solamente me va a quedar 12 por 3 igual a 36. ¿Bien, chicos? Eso serían las equivalencias. Lo importante es que de acá al otro lado no se repita y finalmente ustedes van a multiplicar. ¿Bien, chicos? Vamos a ir al libro, ¿bien? Con el tiempo que nos queda, vamos a ir al libro. Vamos a hacer la pregunta número uno del nivel uno. Página 46. ¿Ya? Página 46. ¿Ya? Ya, esto lo voy a dejar para poder hacer el problema. ¿Ya? Página 46. ¿Qué página? Página 46 del libro. ¿46? Página 46. Ya, profe, vamos. Bien, hemos dicho que acá era suma, por si acaso, y aquí resta. Cuando habíamos un método de rectángulo. Y acá todo se multiplica, ¿no? Todo lo que está en la columna. Y todo lo que está en la columna se multiplica. Bien. Primera pregunta. Si un alumno compra seis cuadernos, coloco seis acá. Ya, miren, chicos, observen, observen, observen. Luego, si yo compro seis cuadernos, me sobra doce. Entonces, coloco acá doce. ¿Ya? Si compro seis cuadernos, me sobra doce. Sobra. Y si compro ocho cuadernos, coloco ocho acá. Me falta cuatro soles. Ah, ya, coloco cuatro. Listo. La pregunta es, ¿cuánto cuesta cada cuaderno? Entonces, el cuaderno costará. Acá, entonces, el cuaderno va a costar, chicos. Esto es fácil, ¿ah? Ya puse acá. Seis, me sobra doce. Ocho, me falta cuatro. Acá, ¿qué se hace? Ahí está. Se suma. Lo que está al lado derecho se suma. Doce más cuatro. Y lo que está al lado izquierdo, que son las cantidades, se restan. Ocho menos seis. Ahí está, se resta. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto cuesta el cuaderno? A ver, vamos a ver. Doce más cuatro, dieciséis. Entre dos. Y esto es fácil, chicos. Como están viendo, es fácil. Ocho soles costaría el cuaderno. ¿Vieron? La cantidad, lo que sobra. La cantidad, lo que falta. ¿Listo? Eso sería la respuesta. Vamos a hacer la número dos. Rápidamente. Esta sería la pregunta número uno. A ver, copian rápido para hacer la número dos. O si no, luego lo copian cuando les mande el video. ¿Alguien ha hecho la número dos? A ver, le doy dos minutos para que me digan cuánto sale la número dos. Es igual que esta. A ver, ¿quién quiere anotar? Haga la número dos. Y me dice la respuesta. La número dos de su libro. A ver, ¿quién saca la pregunta número dos? Es lo mismo, ¿ah? Sobra, falta. A ver, ¿alguien ya lo hizo? A ver, estoy esperando. Me levanta la mano. Utilice, donde dice reacciones, utilice eso para poder yo ver que me levanta la mano. Donde dice reacciones. Utilice, donde dice reacciones. Por ejemplo, yo voy a levantar ahorita. Donde dice reacciones, levánteme eso, así. Póngame así. ¿Ya? El que quiere intervenir. ¿Quién tiene la pregunta resuelta? Porque, a ver, ¿qué me dice? ¿Por qué Luciana Cruz tiene su pantalla desactivada? Igualito, Ángelo Bautista. En antes han estado con la máquina prendida. Pero si el daño lo está prendido. Sí, profe. Luciana Cruz. Confundió con su otra cámara que no funciona. ¿Por qué tiene una que no funciona? A ver, ponte a hacer, Matías Carrera, ponte a hacer, en vez de estar hablando. A ver, ¿cuánto sale? La número 2. Estoy esperando. Me levantan la mano en reacciones. A ver, ¿quién ha hecho la número 2? Levante la mano para yo ver. Ya, Grecia. Muy bien, Grecita. ¿Cuánto sale? 80. Muy bien, Grecita. Excelente. Bien. Vayamos a la pregunta número 2. Vayamos a la pregunta número 2. Bien. Muy bien, Grecia. Excelente. La pregunta número 2 dice, si pago 15 soles, me falta. Ah, acá abajo está me falta. Si pago 15 soles, me falta 400 soles. ¿Ya? Pero si pago 8 soles, me sobra 160. ¿Listo? Acá está la cantidad, lo que sobra. Acá está la otra cantidad, lo que falta. Luego, me está pidiendo cuántos obreros tengo. Entonces, la cantidad de obreros será igual. Bien. La cantidad de obreros. Para saber cuántos obreros hay. Acá sumo, hemos dicho como bien claro, sumo 400 más 160, y lo divido, lo que está al lado izquierdo, que es las cantidades. 15 menos 8. 15 menos 8. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, Grecia. Y acá me va a salir 560 entre 7. Y esto me va a salir, si rápidamente divide en qué número multiplicado por 7, me da 56, es 8, y el 0 lo bajo. 80 obreros tendría, si es algo fácil, chicos, es solamente colocar la cantidad, lo sobra. La cantidad, lo que falta. Siempre va a decir eso, sobra, falta. O también puede decir gana, pierde. ¿Listo? Bien, vayamos a los problemas. El número 3 no lo voy a hacer, vayamos al problema número 4. ¿Ya? Este es un problema de equivalencia. El problema número 4. Bien, me voy a ir acá. ¿Ya? Me voy a ir acá. Me voy a ir acá. ¿Ya? A ver. A ver, le doy un minuto para que terminen esto y me voy al problema número 4. ¿Ya? Ese ya es un problema de equivalencia. ¿Por qué yo reconozco que es de equivalencia? Uno va a reconocer que es de equivalencia, chicos, porque ahí está leyendo. Si por 8 soles dan 2 dólares, por 10 dólares dan 6 pesos, ya me doy cuenta que es de equivalencia. Está haciendo comparaciones. Cuando ustedes vean comparaciones, es porque es equivalencia. En cambio, en el otro, dice sobra, falta, gana, pierde. Eso es de rectángulo. En cambio, cuando me dice que hay comparaciones, es porque es el método de las equivalencias. A ver, vamos a la primera pregunta. ¿Ve? Vamos a la primera pregunta. Esto lo dejamos por mientras ahí. Si tenemos tiempo, hacemos otra. Listo. Vamos a las equivalencias. Voy a comenzar a leer y colocar acá. Dice, por 8 soles, 8 soles, me dan 2 dólares. 2 dólares. Por 10 dólares, ya no puedo colocar. Miren, chicos, chicos, observen, observen la cámara. Yo no voy a colocar acá 10 dólares, porque si no, se estuviera repitiendo. Acá tengo que colocar 10 dólares. ¿Ya? Equivalen a 20 pesos. Acá pongo 20 pesos. Recuerden que acá no se puede repetir ninguno, ni soles, ni dólares. ¿Ya? Y finalmente dice, ¿cuántos soles equivalen a un euro? Soles ya tengo acá. ¿No es cierto? Entonces acá pongo un euro. ¿Y cuántos soles? X soles. Listo. Se acabó. Acá nada se repite. Soles, pesos, dólares. Dólares, euros, soles. ¿Bien? Ah, y por ahí me faltó, ¿no? 6 pesos. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Me faltó una. A ver, disculpen. Me dice que 6 pesos equivalen a 3 euros. Como acá yo tengo pesos, acá pongo 6 pesos, equivalen a 3 euros. Y finalmente me preguntan, acá hay otro. ¿Bien? Acá hay otro. ¿A cuánto equivale? ¿A cuántos soles equivale ese un euro? Como acá yo tengo euros, acá yo tengo que poner un euro. ¿A cuántos soles X? Vale. Acá nada se repite, miren chicos. Soles, euros, pesos, dólares. Euros, pesos, dólares, soles. Nada se repite. Bien, pongo una línea y voy a multiplicar. 8 por 10 por 6 por 1. ¿Ya? 8 por 10 por 6 por 1. Pongo igual y acá multiplico. 2 por 20 por 3 por X. ¿Ya? 2 por 20 por 3 por X. Como yo quiero saber cuántos soles haz, estos 3 los paso al otro lado. Lo dejo al X solo. Y lo voy a pasar a dividir. Chicos, yo les recomiendo, chicos, atiendan ojo. Yo les recomiendo que lo pasen a dividir así como está. Y no que lo multipliquen porque se van a demorar en multiplicar. Acá pongo 8, 10, 6, 1. ¿Listo? Y acá voy a dividir entre 2, 20 y 3. ¿Listo? Esto los paso acá a dividir. A ver, mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. A ver, se va el 0. Me quedó el 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. 6 entre 3, 2. ¿Cuánto me quedó? Miren, acá yo no tengo nada porque tengo 1, 1, 1. 2 por 2, 4. Por 1, 4. Quiere decir que acá es igual a 4 sol. Entonces, 1 euro equivale a 4 soles. ¿Listo, chicos? ¿Vieron qué fácil es simplificando? Bien. Acá no se debe repetir ninguno. Bien. Copien rápido eso. Copien rápido para hacer un problema más sobre equivalencia. Profesor, no veo un poco a la derecha. Ah, ya. Lo voy a colocar. No, es que le queremos decir que se ve un poco. Ya, ahí está. Ahora sí. Listo. Chicos, entonces, acá no se debe repetir ninguna de las cantidades, es decir, de las magnitudes, dólares, pesos, euros, soles. Acá también debe figurar lo mismo, soles, dólares, pesos, euros. ¿Ya? Cuando hagan las equivalencias. Luego van a multiplicar y esto de acá lo pasan a dividir y comienzan a simplificar o a dividir ahí mismo. Porque si hubieran multiplicado, por ejemplo, si yo hubiera multiplicado acá, 8 por 10 es 80, 480, entre 60 por 2 es 120. También lo hubieran hecho así. Al final se ve el 0 y 48 entre 12 es igual a 4. ¿Ya? Lo pueden hacer, sino que los otros van a demorar más. ¿Ya? Acá solamente simplificar. Ya el año pasado les he enseñado a simplificar, chicos, cuando hemos hecho fracciones. ¿Bien? Si acá tengo mitad, mitad, tercia, tercia, uno a uno. No puedo estar sacando mitad, mitad, mitad a uno solo. No. Si saco mitad acá, mitad acá. Si saco tercia acá, tercia acá. Pero si ya no puedo sacar acá tercia y no puedo sacar acá, ahí no más queda. Y lo último que queda se multiplica. O si no, lo hacen multiplicando todo y dividiendo. ¿Listo? Ya saben dividir también. Bien, nos vamos al problema 5. Nos vamos al problema 5. Con eso vamos finalizando. Bueno, nos vamos al problema 5. Bien, nos vamos al problema 5. A ver, ¿qué dice el problema 5? Con dos motos, miren, dos motos, pongo así, voy colocando, miren chicos. Con dos motos equivalen a 15 bicicletas. ¿Listo? Con siete patines obtenemos 16 pelotas. Con siete patines obtenemos 16 pelotas. ¿Ya? Luego dice, con 49 patines, como acá ya está patines, pongo acá 49 patines. Acá ya está patines, tengo que colocarlo acá. Obtengo cinco bicicletas. A ver, miren, acá ya apareció bicicleta, bicicleta. Y con seis motos, ¿cuántas pelotas se obtendrá? Acá tengo motos. Seis motos. ¿Cuántas pelotas? No conozco, le pongo X pelotas. ¿Listo? Miren, acá está pelotas y pelotas. Ninguno se repite, miren chicos. Motos, patines, bicicletas, pelotas. Bicicletas, pelotas, patines, motos. No se debe repetir ninguno. Si no, lo están haciendo mal. Bueno, luego voy a trazar mi línea y voy a multiplicar. Dos por siete por cinco por X. Es igual, acá ya ponen igual, el símbolo de igual, a quince por dieciséis por cuarenta y nueve por seis. Chicos, lo que les decía. Imagínense que ustedes se pusieran a multiplicar todo esto. Se van a demorar. Mejor es pasarlo a dividir esto que está acá. ¿Ya? Esto que está acá lo paso a dividir. Acá pongo quince por dieciséis por cuarenta y nueve por seis. Entre dos por siete por cinco. Listo, se acabó. Ajá. Dos, mitad, mitad de seis, tres, mitad de dos, uno. Listo, ya saqué mitad, ya se quedó el uno. Quinta, quinta de quince, tres, quinta de cinco, uno. Aquellos que todavía no se están acordando, lo pueden dividir también. Quince entre cinco, tres. Ahí está. Ya quedó uno, uno. Ahora séptima. ¿Cuál de estos dos tiene séptima? Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve es séptima, siete. Porque siete por siete es cuarenta y nueve. Sétima uno. Listo. Ya me quedó uno, uno, uno. Eso es uno. Voy a multiplicar solamente lo que me quedó arriba. X es igual. Multiplico. Tres por dieciséis, por siete y por tres. Tres por dieciséis, por siete y por tres. Va a salir mil ocho. Que sería la respuesta. Entonces, seis motos equivalen a mil ocho pelotas. ¿Ya? Esa sería la respuesta, chicos. Es algo fácil. Solamente multiplicar, dividir. Bien, chicos. Esperemos que con esto estamos completando los métodos operativos. Que hemos visto rombo. Hemos visto método del cangrejo. Y ahora estamos viendo el método del rectángulo. Donde sobra falta. Bien. Se colocan las cantidades. Y el de las equivalencias. Donde voy a utilizar columnas. Donde no se debe repetir ninguna de estas magnitudes. Luego lo multiplico. Y finalmente lo divido. Y hallo la cantidad. Bien, chicos. A ver. Me voy a poner de acuerdo con ustedes. Yo quería hoy día. Pero tengo que planificar todavía las cosas para mañana. Pero el día de mañana. En la tarde. Mañana, ¿qué cosa es? Jueves, ¿no? Vamos a tener una reunión. Y de pasadita le voy a volver a evaluar. ¡Profesor! A ver, un ratito. Un ratito. Después habla. El día de mañana. En la tarde. Yo les voy a mandar el link. Mi propio link. Ah, no el link de que estaba entrando. Yo les voy a mandar un link. Donde vamos. En la primera parte. Van a estudiar hoy día lo que les mando. El email, el envío. Lo que hemos hecho hoy día. Silencio. De lo que hemos hecho hoy día. Y mañana les vuelvo a tomar una nueva prueba. Ni bien empieza la reunión. Les voy a tomar una nueva prueba. Pero ustedes tienen que estudiar lo que hemos hecho hoy día. Y mañana, después de la prueba, vamos a tener una reunión. Porque quiero conversar con ustedes. Entonces, para el día de mañana, hoy día, más tarde, cuando les envíe la clase y otro material, también les estoy enviando material para que jueguen. Ni eso hacen, seguro. Porque si estuvieran jugando, supieran que es un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo. Hoy día estoy preguntando y no me respondo. Lo que me mando en WhatsApp de eso de estudiando así. Y yo he visto los videos y he descargado esa aplicación que puso. Ya, ahí es para que aprendan jugando. Profesor, es que mañana también vamos a estudiar ciencias. Porque todos los viernes tenemos examen. No, mañana es jueves. Ah, sí, profesor. Mañana es jueves. Sí, profesor. Con eso. Mañana es jueves. Mañana me estudian lo que hemos hecho hoy día. Mejor dicho, mañana, para mañana me estudian todo lo que hemos hecho en triángulos. Que mañana les voy a tomar una prueba. Hoy día les digo a la hora que van a entrar. Mañana les voy a tomar una prueba de triángulos. Mañana vamos a tener la reunión. Bueno, en el día de ayer se han dado bien. Pero el día de hoy hay varios que se han equivocado. Así que... ¿Pues son los que han dado bien van a ser? Y mañana vamos a tener una reunión. Profesor, los que... ¿Pues son los que ya hicieron bien? ¿Lo van a volver a hacer? Sí, no te preocupes. Mejor todavía, porque vas a tener más nota todavía. Listo, nos vemos, chicos. Profesor, no, pero profesor... Ya, profe, chao. No, pero profesor... No, profesor...